Saluditos a toda la gente de la Comarca Lagunera Esperando que les gusten estos dos melodías Saluditos a toda la gente de la Comarca Lagunera Saluditos a toda la Comarca Lagunera Llora corazón llora Llora corazón llora Que tu lagunero no vuelve más Llora corazón llora Que tu lagunero no vuelve más Ya se va tu lagunero negra Se va para no volver Ya se va tu lagunero negra Se va para no volver Aquel que te quiso tanto Y tú no quisiste querer A aquel que te quiso tanto y tú no quisiste querer Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, ae, ae Llora, corazón, llora Llora, corazón, llora Llora, corazón, llora Que en tu lado el negro no vuelve más Llora, corazón, llora Que en tu lado el negro no vuelve más Y hasta los lugares de toda la comarca lagunera suena el ritmo y suena el sabor de clave, de sol. ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Ae, ae, ae! ¡Llora, corazón, llora! ¡Llora, corazón, llora! ¡Llora, corazón, llora! ¡Que tu lagunero no vuelve más! ¡Llora, corazón, llora! ¡Que tu lagunero no vuelve más! ¿Quién viene a matar se olvida? Así lo dice el refrán. ¿Quién viene a matar se olvida? Así lo dice el refrán. Si te duele mi partida, llora, corazón, llora. Si te duele mi partida, llora, corazón, llora. ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Ae, ae, aê, ae! ¡Lora, corazón, llora! Llora corazón, llora, que tu lagunero no vuelve más ¡Glory, glory, glory! ¡Glory, glory y cervecitos!